Indignación en Turquía por la muerte de 10 obreros en un rascacielos. Fallecieron al desplomarse un ascensor desde el piso 32. En Estambul, un millar de personas han salido a la calle para protestar por la falta de seguridad laboral. Los manifestantes, la mayoría obreros de la construcción, han calificado la muerte de sus compañeros de asesinato. El objetivo principal de los propietarios de este edificio es hacer más dinero y no les importa mucho si los trabajadores mueren allí o no. Es una masacre, incluso es peor que un asesinato, ya que ellos estaban al corriente. La marcha de Estambul no estuvo exenta de incidentes. Tras el accidente, la policía detuvo a ocho personas, entre ellas el jefe de la seguridad de la obra, pero fueron puestas en libertad poco después. Turquía se sitúa en tercer lugar en tasa de mortalidad laboral en el mundo. En los siete primeros meses de este año, 1.100 trabajadores han muerto en Turquía en su lugar de trabajo.